Las propuestas del candidato de la Alianza por México, José Antonio Emid, fueron para el gobernador Miguel Riquelme Solís las mejores del debate entre presidenciables del pasado domingo, frente a quienes hicieron propuestas de cortar las manos a delincuentes o pactar con ellos. Me dio gusto verlo centrado, verlo coherente, verlo con propuestas muy claras y además dentro de uno de los temas que más importan a Coahuila, que es la seguridad. Poner en claro que uno de los candidatos propone o proponía o sigue proponiendo la amnistía o el perdón de los criminales, pues eso en Coahuila realmente nos pone en alerta roja. La verdad de las cosas es un proceso democrático, el cual una de las obligaciones de mi gobierno es permitir que la democracia pueda fluir el día primero de julio con toda normalidad. Cuando tú recapitulas lo que realmente dijeron cada uno de ellos, que es lo que ha hecho, te das cuenta de que es un hombre de instituciones, que es un hombre de lealtad a México y que es un hombre que va más allá de los partidos políticos. Aunque la ley le permitía estar presidente en el evento vespertino de Emid, prefirió mantenerse al margen de los eventos partidistas, pero le deseó lo mejor al candidato de su partido. Espero que le vaya bien en su visita, que encuentre él la mente abierta y también la escucha de los coahuilenses dentro de sus propuestas y que pueda tener hoy y mañana un día completo dentro de sus actividades, sin contratiempos, como lo hemos hecho con los demás candidatos. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.